¿Qué es lo que se identifica? ¿Uniforme? ¿Zapatos? ¿Cochila? ¿Lanchera? Bueno, ¿y quién se identifica? Nosotros los padres nos aseguramos de que nuestros hijos tengan todo antes de comenzar las clases. En mi caso, tres niñas, tres necesidades, las más grandes ya con computadora, Sofía está comenzando a leer primer grado, así que son libros, la lanchera, agua, sumamente importante, útiles escolares, pero muchas veces los padres nos olvidamos de asegurar cosas aún más importantes. ¿Cómo tener al día el seguro de su auto? Así que te invito a que te tomes unos minutos para llamar a la gente de Univista Insurance, porque con esos minutos te puedes ahorrar para invertir durante todo el curso escolar. Así que llama el número que está viendo en pantalla en su celular y un equipo maravilloso te va a atender para escoger el mejor y que se ajuste su presupuesto. Muchas bendiciones y feliz regreso a clases. Música Música